Al informar que el pasado lunes hubo 131 nuevos casos de COVID-19 y que el Estado está en el punto más alto de contagio, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que su gobierno modificará los decretos y lineamientos para el regreso gradual a las actividades previas para el próximo 15 de junio. En videoconferencia de prensa en Casa Guayo para actualizar el panorama epidemiológico en la entidad, el titular ejecutivo detalló que las adecuaciones se darán a conocer este viernes 12 de junio, pues señaló que nueva normalidad se puede proponer en marcha como estaba prevista en la entidad, por el alto índice de contagios. Reiteró que todas las medidas tienen objetivos de garantizar la salud de las y los poblanos, tomando en cuenta las necesidades económicas de la población. Reiteró que todas las medidas tienen el objetivo de garantizar la salud de las poblanas y los poblanos, tomando en cuenta las necesidades económicas de la población. En este sentido, Barbosa Huerta reiteró su llamado a la sociedad a tener un compromiso responsable y no desafiante a la enfermedad, pues dijo esto último para generar menos contagios. No obstante, el mandatario resaltó que el gobierno del estado cuenta con un sistema de salud fuerte y capaz para atender a todas y todos los poblanos con COVID-19.